Hola Piscis, ¿qué tal? Soy Maribel Corazones, de nuevo con todos vosotros. Quiero tener ahora el detalle de haceros este regalito de preguntar a nivel sentimental. Vamos a hacer esta predicción de todo lo relacionado con lo sentimental para mis Piscis a lo largo de la semana entrante, para el amor. Vamos a ver, Piscis. Igual lo voy a hacer con todos los signos, así que estaros pendientes. A ver, Piscis, semana entrante, desde mañana a lunes, día 6, hasta el domingo inclusive, a nivel sentimental. Piscis, a nivel sentimental, para personas que están solos o solas, para personas que tienen una relación estable, y para personas que quieren saber si retornará esa persona amada o esa persona especial o su ex. Venga, vamos allá. Hoy, mis Piscis, estáis ahí una gran parte de vosotros. Recordaros que esto es general, que habrá muchos de vosotros que os cuadrará la situación, la predicción, y a otros la mitad, y a otros menos, y a otros nada, ¿vale? Es general, no es personal. ¿Vale? Entonces, mirad qué corte, que dentro de lo que me dice el corte de mi baraja, que estáis ahí como cabibajos, un grupo de mis Piscis, pensativos, pensando en esa persona, a la espera, vendrá, no vendrá. Pero tenemos aquí este 5 de espadas, que en este tarot, en otras barajas, el 5 de espadas es terrible, pero dependiendo del tarot, ¿no?, con el que estemos mirando. Aquí, este 5 de espadas, si os fijáis, después de toda la situación que habéis pasado, pero mirad, mirad la carta, qué bonita, ¿vale? Esas mariposas, ¿eh?, que rodean ese 5 de espadas, las mariposas traen alegría, que quiere decir que para gran parte de vosotros, esa situación, esa pena, eso se va a ir resolviendo, ¿vale? Venga, vamos a juntar el corte, Piscis, y vamos a sacar mis Piscis, vamos a ver. A ver, 5 cartas para las personas que ya tenéis pareja, ¿de acuerdo, Piscis? Entonces, yo veo ahí una relación bastante estable, tanto para los que estéis casados, como para los que ya tengáis una estabilidad, ¿de acuerdo? Incluso, aquí me indican que si habéis estado pasando por alguna situación más o menos desagradable con vuestra pareja actual, esto se va a resolver, ¿vale? Esto se resuelve. Ahora, para las personas que estáis solitas o solitos, y estáis anhelando esa nueva persona que llegue, esa nueva relación, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí, mejores cartas, mis Piscis, no podemos tener. Para esas personas de mis Piscis que estáis solitos o solitas, mirad aquí. Aquí va a haber una celebración para algunos de vosotros, para gran parte de mis Piscis, con una reunión entre amigos, amigas, ¿de acuerdo? Lo vais a celebrar. Porque la Carta del Mundo nos indica que tenéis abierto el camino del amor a lo largo de toda esta semana entrante, ¿de acuerdo, Piscis? Entonces, aquí me indican una persona, personas de signo de tierra que vais a poder conocer, así me lo dice el sumo sacerdote y el ermitaño. Van a entrar en vuestras vidas o vais a tener tendencia, ¿no?, a conocer a personas de signo de tierra a lo largo de semana entrante. Lógicamente, si os movéis, si hacéis una vida más sociable, salís de esa zona de confort, ¿vale? Personas de Tauro, de Virgo o de Capricornio, ¿vale? Hay muchísimas posibilidades de que entren en vuestras vidas y que ya las podáis conocer a lo largo de semana entrante. No todos. Habrá algunos que la semana entrante, habrá otros que tardará un poquito más. Pero vamos, que entran en vuestras vidas personas de signo de tierra, entran. También personas de signo de aire, principalmente acuarios. Personas del signo de acuario. Y todas estas cartas, estas cinco cartas, que a mí me salen para las personas que estáis solitos y solitas, nos están diciendo que está abierto el camino del amor para gran parte de vosotros, de mis pistas, ¿de acuerdo? Cierro la línea del amor para las personas que estáis solos con la carta de la estrella, ¿de acuerdo? O sea, va a haber situaciones por tema de amor que vais a resolver, ¿vale? Personas que van a llegar nuevas a vuestras vidas. Principalmente, lo que es a lo largo, repito, de semana entrante, personas del signo de acuario y personas Tauro y Virgo. Podéis conocer algún Capricornio, que también es tierra, pero me marcan más, desde luego, Virgo y Tauro, ¿vale? Pero ya lo sabéis, para los que estáis solitos o solitas, para esas personas que queréis saber de vuestro Espisis o de esa persona especial, miradlo, si es que esto nos falla. Vamos a ver. A ver, aquí sale que habéis vivido en gran parte de vosotros una etapa bonita, una etapa buena, ¿vale? Pero a día de hoy hay un grupo bastante amplio de mis Piscis que mirad cómo tenéis el corazoncito, ¿vale? La pregunta es, en esta línea de cartas, si vais a saber de vuestro ser amado, de vuestra Es, de vuestro Es, de esa persona especial que os encanta. Hombre, yo, dentro de lo mal que nos estáis pasando, teniendo aquí, cerrando la línea, con el As de Copas, perdón, y con el 8 de bastos, ¿vale? Este 8 de bastos en este tarot es maravilloso. Aquí, este 8 de bastos nos está hablando Piscis de que va a haber mensajes o llamadas telefónicas o mensajes, o mensajes vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero habrá comunicación para un grupo amplio de mis Piscis, ¿vale? Así nos lo dice el As de Copas y así nos lo dice el 8 de bastos, ¿vale? Habrá comunicación de esa persona, no para todos, ojalá, pero... Y cierro con esta carta, Piscis, donde me dicen que, a ver, en algunos casos, esta carta podéis ser vosotros, que estáis ahí a la espera, a la espera de a ver si llega esa persona, y en otros casos es la persona que deseáis vosotros que se comunique con vosotros, ¿de acuerdo? Pero esa persona está aquí como a la espera de algo, de que pase alguna situación, de que pase alguna borrasca, de que termine de pasar, para de nuevo ir hacia vosotros, ¿vale? Y ahora ya, para rematar, vamos a sacar, os voy a regalar tres cartitas de mi... de mi oráculo, de Lenormand, Piscis, Piscis, en el amor, Piscis, Piscis, Piscis. A ver, Piscis para los que estáis casados, o ya tenéis esa pareja estable, ¿de acuerdo? Hay aquí algunas dudas, ¿vale? Me dice la carta de la luna, que algunos de vosotros, de los que ya tenéis esa estabilidad, tenéis dudas, o que tenéis miedo a perder a esa persona, a vuestro ser amado, ¿de acuerdo? Pero para un grupo de mis Piscis, ha podido haber ahí, sí, alguna situación, ¿no? Que aunque no haya sido nada desagradable, pero que os hace dudar de la persona amada, ¿de acuerdo? Pero esto se resuelve, no os preocupéis, ¿vale? Para esas personas que estáis anhelando esa nueva relación, los solitos y solitas, aquí llega una persona muy buena, nos dice la carta del perro, ¿de acuerdo? Aquí llega alguien que llega también de una ruptura reciente, haya estado casado o casada, o haya sido una relación, ¿de acuerdo? Pero yo veo aquí una persona de signo de agua, ¿vale? Una persona de signo de agua, una persona que es muy familiar, ¿vale? O sea que otros de mis Piscis, vais a conocer a gente de signo de agua, Piscis, Cancer, Scorpio, ¿de acuerdo? Una persona muy, muy sensata, una persona muy justa, ya sea hombre o mujer, me es indiferente, y alguien muy familiar, alguien muy comprensivo, así que ya sabéis. Pero desde luego, sí que estas cartas me anuncian, ¿vale? Como nos anunciaban en el tarot, que para gran parte de mis Piscis, vais a tener la posibilidad de a lo largo de estas semanas, si os movéis, si movéis energías, de conocer gente nueva, y gente desde luego que os va a encantar, y que sí que gran parte de vosotros podéis hacer de que de ahí nazca una amistad, ¿no? Y tras esa amistad se consolide, se consolide algo bueno, ¿no? Personas que queréis saber, si vais a saber de vuestra expareja o de esa persona especial. ¿Lo habéis pasado mal? Es que sale lo mismo que en el tarot. Aquí la carta del zorro nos está indicando que es una persona que de alguna manera, para un grupo de vosotros, no para todos, os ha engañado, os ha traicionado, ¿de acuerdo? Y estáis ahí a la espera, ¿no? A la espera, pero la carta de la llave nos dice que de nuevo se abre la puerta del éxito para vosotros, no todos mis Piscis, pero gran parte de vosotros sí que tendréis noticias de esa persona especial, o de ese es, o de esa es, un grupo de vosotros, no todos, ojalá que fueseis todos. Y he sacado una carta más para que nos acaben de confirmar, y desde luego es la carta de las estrellas, ¿vale? Que os da buenas esperanzas, ¿vale? Os trae perspectivas buenas y brillantes, y buenas esperanzas de que un grupo de mis Piscis, de nuevo tendréis noticias de esa persona amada, o de esa persona especial, o de esa es, o de ese es. Bueno, mis Piscis, hasta aquí la lectura del amor para semana entrante. Gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por esas bendiciones, y por esa maravillosa acogida. Porque como siempre digo, Piscis, el éxito es vuestro, es vuestro, perdón. Muchísimas gracias de todo corazón, regalarme un me gusta, si os ha gustado el vídeo, activar campanita para que sigáis recibiendo todas las notificaciones. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos, y bueno, a las personas que estéis viendo mi vídeo, pues, si comprendéis que podéis compartirlo, pues, para personas que van a necesitar, ¿no? de saber de sus predicciones, yo encantadísima de que compartáis mis vídeos, porque eso es ayudar, ¿vale? Y en esta vida lo que hay que hacer es ayudar humanamente, tener humanidad, compartir y ayudar. Gracias de todo corazón, un enorme abrazo de luz, buenísima, buenísima semana, y mis felicitaciones para todas las mamás, tanto de Piscis, como de todos los signos. Mis felicitaciones a todas mis suscristoras, en este día maravilloso de la madre. Gracias, bendiciones, besitos, chao. ¡Gracias!